Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal Reifero, lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal, de rock y en alguna que otra ocasión algún comentario de algún tema que a mí me sea afín. Hoy es el turno de hablar y reseñar de lo más nuevo de una banda que goza de gran popularidad, tiene una gran cantidad de fans y que se ha ido ganando también este reconocimiento a través de los años, tiene una extensa carrera y con discos que de verdad son muy buenos y que están ya en la memoria colectiva de todo metalero. Me refiero a la banda Amorphis, esta banda de Finlandia que practicaba antiguamente un doom death metal para luego ir variando su sonido a una especie de metal con tintes melódicos, progresivos y también con este toque de death metal, sobre todo lo que es la parte vocal. La banda, bueno, como decía, tiene una extensa carrera y han ido variando un poco su sonido pero aún así su calidad se mantiene intacta. Su anterior disco, Queen of Time del año 2018, recibió muy buenas críticas, fue ampliamente recibido en todas partes y estuvo presente en casi la mayoría de los rankings que se hicieron como uno de los grandes discos de aquel año. Y este año 2022 se hacen presente con su nuevo trabajo llamado Halo. Bueno, este disco ya salió hace un mes casi, pero yo no había tenido la oportunidad de poder reseñarlo, así que nunca es tarde para dar mi apreciación de este trabajo. El disco ya viene a ser su disco número 14. Se compone de 11 canciones y una duración de 55 minutos. Está editado por el sello Atomic Fire Records. Tiene una portada bien interesante, muy característica, propia de Amorphis, que se caracteriza también por portadas que te logran cautivar visualmente. En cuanto a la música, ¿qué vamos a encontrar en este trabajo de Amorphis llamado Halo? Para los que conocen a la banda, por lo menos sus últimos trabajos, su segunda etapa por llamarlo así, sabrán de cuál es la tendencia de la banda. Aquel metal mezclado con todos estos toques progresivos, con toques melódicos también agresivos, sobre todo en la parte vocal ligada a lo que es el death metal. Y también con mucha ambientación melódica, algunos toques folk. Aquí vamos a encontrar todos esos elementos característicos de la banda. Si te gustó Queen of Time, aquí están muy presentes esos elementos, que también se encontramos en Queen of Time. Se rescata la parte vocal de su vocalista Tommy Joutsen, que realiza un trabajo impecable, que no hay nada que decir a lo largo de los años. Se ha mantenido con una capacidad vocal muy buena, matizando muy bien lo que es la parte gutural agresiva, que le queda a la perfección. Y después con las tonalidades más limpias, en donde destaco ese aire nórdico que tiene su forma de cantar. Y que la tienen muchos artistas que vienen de Finlandia, de Suecia, de Noruega. Que si ustedes lo escuchan, cuando cantan en esta tonalidad más limpia, tienen un aire muy similar, muy distintivo. Y eso me gusta, me agrada, le da un toque muy folk a su voz. Es por eso que la parte vocal es muy importante en la labor de Amorphis y en este trabajo también. La parte musical, instrumental, acompaña de muy buena forma. Se escucha muy nítido, potente, la batería sonando muy bien. Los riffs, si bien no son muy virtuosos, creo que cumplen, resultan ser melódicos, atractivos. Y la ambientación de teclado también me parece que cumple. Incluso en algunas canciones que suenan un poquito más con un teclado, un órgano muy setentero que se escucha por ahí. Que le da una dinámica distinta a esa canción. El último tema, participa una mujer que viene siendo como una especie de balada. Que se llama Petronella Netterman. Que acompaña aquí al vocalista y me parece que es como una especie de balada que resulta bien correcta e interesante. Sin tampoco ser algo tan tan sobresaliente, me parece que cumple muy bien. Hay algunas canciones que tal vez resultan ser muy parecidas entre sí. Y a lo mejor resultan ser muy parecidas entre sí y también parecidas con álbumes anteriores. Creo que ahí es donde podemos encontrar también algo de, por llamarlo así, como una crítica a Morphees. En que ya creo que ya llevan varios discos sonando de una forma muy propia, muy característica de ellos. Y tal vez para mucha gente esto llegue a cansar. En que las canciones se tornen tal vez muy repetitivas en su estructura. En su estructura. Siguen una misma línea, claro, van cambiando la forma de la vocalización, la forma de tocar los instrumentos. Le van dando una tónica distinta. Pero en sí vamos a tener una estructura más bien similar a lo que ya encontramos en Queen of Time y de ahí hacia atrás. Entonces resulta ser una fórmula que ya está probada y la están explotando. Pero cada vez que lo hacen logran un resultado positivo. Pero sí entiendo que puede llegar a cansar algo que sea tan repetitivo en ese sentido. Por lo menos a mí, a veces, he escuchado este disco varias veces. Y me noto esa cierta similitud con otras canciones dentro del mismo disco y con sus discos anteriores. Entonces ahí en ocasiones termina por cansar un poco. No así que sea la estructura de la canción mala. La canción misma esté mal hecha, sino que suena muy bien. Pero tú dices esto, ya lo escuché. Ya lo escuché de la misma banda. Más o menos con los mismos colores, pero va por la misma línea. Lo que sí está bien trabajada la parte del coro. La estructura lírica me parece que está bien hecha. Se disfruta. Dan ganas de cantar. Mezclado con la voz gutural. Me parece que esa mezcla es muy interesante. Si tuviese que elegir las mejores canciones, me quedo con North Wars. La canción inicial que me parece potentísima. Muy, muy buena. A New Land y The Wolf. Que también mezcla de manera perfecta lo que es la parte más potente. Con esos ritmos un poco más melódicos. Con esos toques folk y toda esa ambientación propia que le da a la banda. A mí me parece un disco muy bueno. Está bien hecho, bien producido. Se escucha muy, muy, muy bien. Puede distinguir cada uno de los instrumentos de lo que quiere expresar la banda. Esos toquecitos folk que le imprime todavía. Que no se han perdido del todo desde su inicio. Me parece que quedan excelentes. Pero si el disco, si lo escuchas más de una vez, a la segunda o tercera vez. Creo que termina por cansar en parte. En parte. Y eso es por la similitud que hay en la estructura de las canciones con sus discos anteriores. Es decir, esto ya lo escuché y no hay una mayor variación. Creo que la banda ya se mueve en una escala que dice, este sonido ya me está rindiendo fruto. Y lo estoy explotando. Hacen cosas de muy buena calidad. Como este disco está muy bien. Pero, claro, falta tal vez un poquito más de riesgo. Experimentar algo más para que se note esa diferencia entre un disco y otro. De mayor forma. Sin tampoco perder su esencia y su estilo que es muy característico. Pero creo que va por ahí. El disco se lo dejo totalmente recomendado. Yo creo que ya la mayoría lo escuchó. Así que acá les dejo mi apreciación de este trabajo. Me parece un muy buen disco. Pero sí, no es perfecto para mí en ese sentido. Falta un poquito más de riesgo. Algo que lo haga distanciarse de sus trabajos anteriores y de una canción entre otras. Que haya un mayor distanciamiento. Aún así, me parece que son disfrutables. Pero creo que pasa por eso para que podamos disfrutar en mejor forma cada uno de los trabajos de Amorphis. Y por sí solo, para irlo separando de sus discos anteriores. Así que, bueno, ustedes escúchelos. Saquen sus propias conclusiones. Me pueden dejar qué les pareció este disco en la barra de comentarios. Para mí, un disco que creo va a estar en muchas partes como dentro de lo mejor del año. Para mí es un muy buen disco. Y tendría que esperar de aquí a más escuchas. Y de aquí a fin de año con los nuevos trabajos que se editen. Para ver si logra colarse dentro de lo mejor de mi top del año 2022. Así que, bueno, hasta acá la reseña del día de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Chao.